hola amigos bienvenidos a mi canal Don Don Play yo soy Domi y hoy vamos a jugar Roblox un nuevo que se llama Corolea o Mare vamos a comenzar estamos con un balde a ver qué es esto oye estamos pintando esto amigos les voy a explicar el juego cuando uno empieza sólo tiene una vida pero con si tienen Roblox se pueden comprar una vida por cinco Robux acá está otra y acá está cómo jugar si está de color rojo y está en el color rojo igual está bien no lo mira el monstruo ese y si y si es color rojo y está en el color azul es malo porque lo pilla porque es normal si es malo y si porque es normal y está en el color azul entonces es malo vamos a coger el rojo nos tenemos que esconder en el rojo ahora tenemos una vida y amigos si sale todo rayo es porque viene el monstruo a ver ese es amarillo ojo ojo escondete escondete que ahí está ahí está rojo ojo no tenemos una vida miedo ah mira acá está el rojo este es el rojo ah tengo que recolectar en 13 piezas oh my god amigos no esto va a ser muy difícil si no tenemos color no tengo que escondernos en esto para que nos fije ah encontramos una ¿cómo se llama? una brocha corras no tenemos color amigos porque ah mira que fuimos oh my god lo vi lo veo si lo vistes a mi ya lo vistes amigos tenemos que a morir viene 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 tenemos eso por para para allá a un lado es que tengo miedo ahí está está justo al lado de nosotros una de tres acá acá es donde acá es donde abrimos todas las puertas amigos si colectamos las tres esto se abre mira que sirve si ahí me persigue ah amigos es difícil ufa amigos es muy labito nos alcanza muy fácil si no tenemos pintura vamos otra vez vamos a recontar todas las brochas amigos este laberinto es muy difícil para que lo jueguen toca toca encontrar puras brochas y eso es difícil uy amigos a ver si nos atacamos vamos a ir por aquí uy nos escondemos por si acaso viene 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 y se viene pero ya lo matas y y está cambiando Está campeando ¿Está campeando? ¿Por qué está campeando? Yo persigo a este amigo Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez Y ahora amigos ¡Ahí viene! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¿Pero qué está campeando? ¿Por qué? Ese se está moviendo Ese se está moviendo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Escucho Escucho Escucho, lo escucho Y no quiero ¡Ah! ¡Corre! Amigos, toca estar atentos Fue eso porque Es de nueva edad A ver Es el color verde Nosotros tenemos el color rojo No quiero gastármelo Y solo pongo una brocha Ah, mira ¿Qué nos podemos esconder? A ver si no tenemos color Ok Rojo Vamos a ver No tenemos No, porque tenemos Ay, eso es lo que me da miedo Unos pies Así ¡Oh, acá! ¡Aquí! Ya Pensé que no se había Un nuevo ¡Eh, un color! ¡Color! Eh, ¿por qué no lo coge ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? ¡Ah, ya! La brocha ¡Coge la brocha! ¡Está burlado! ¡Está burlado! ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¡Está burlado! ¡Está burlado! ¡Está burlado! ¡Ve! Salgamos y volvamos a entrar ¡Ve! ¡No me dejes salir! ¡Está burlado! ¡Ve! ¡Oh, ya lo cogí! ¡Ve! ¡Está burlado! ¡A la lombra es donde Podemos escondernos! Lo escucho un poquito ¡Oh, una brocha! ¡Qué bien! ¡Bien, qué bien! ¡Oh, ya lo cogí! ¡Sono segura! ¡Vamos a ir por el otro lado! ¡Quítate! ¡Aca es donde volvimos! ¡Vamos por este lado! ¡Oh, ya lo cogí! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aca! ¡Otra brucha! ¡Así! ¡Uy! ¡No viene, viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Lo veo! ¡Lo veo, amigos! ¡Lo veo como está de peor! ¡Y yo! ¿Y yo por qué? ¡Ok! ¡Aca es lo mismo! ¡Por qué se bullía! ¿Dónde se puede meter, cierto? ¡Y toca saltar! ¡Corra! ¡Corra! ¡No! ¡No me enseñes! 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 ok ok las vamos a camuflar ok viene, viene robito, robito, robito viene, viene, viene viene, viene viene, viene, viene viene, viene viene, viene por ahí al lado uuuu uuuu una 5 de 13 ahí donde abre cuando recolectemos todas las brochas que robito, robito, robito ay no, 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 no uuuu uuuu ok uuuu acá encontramos algo brocha, lo más importante es brochas ok, amigos lo más importante antes de coger todas las acá nos volvimos ok, yo le doy una rocha porque puede estar puede estar puede estar el muchacho el muchachote puede estar el muchachote por lo menos por lo menos mirad mirad porque se viene ok, ok, ok ok, corra, corra, corra corra, corra corra, corra ¿entramos? si espera acá no a pa pa la brocha lo que necesitamos tenernos las si fuéramos hackers nos lavamos todas las brochas de segundo ok, voy a hacer una segura ¿y qué? ¿y qué? ¿dónde tenemos que irnos? amarillo, allá es amarillo viene, viene acá viene pero venga acá viene escucho escucho pero no lo veo ahí están los pasos ahí están los pasos viene, viene, viene viene hola, acá es donde vamos a tirarnos por el agujero vamos a tirarnos por el agujero este es el ahí pasó mira porque para saltemos nos coge ok acá están atentos a ver ¿hay algo? vamos a persiguir a este amigo nos sigamos a ver si es un hacker a ver a ver a ver viene, 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 viene viene, viene ¡ahí está! con el amarillo con el amarillo con el amarillo chubi 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 ahí está la verde ahí está el amarillo amarillo ¿lo vimos o no lo vimos? ahí está lo de las brochas o vean tenemos 7 ok viene, 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 viene vamos a hacer ok ¿qué pasa a este muchacho? ¿por qué no? mira tanto ok, ok ok, ok estoy dando pasito para que nos escuchen que nos escuchen que nos escuchen y no acá ya coloran wey hay nada solo para cubrirse y no tiene color amarillo uuuuuh ok se da un color me caí me caí me caí es verdad parkour no pensé que iba a hacer parkour 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 yo soy un pro con los parkour no soy un pro como son ustedes ustedes si son un pro porque son mis suscriptores los que sean mis suscriptores son hackers pero por qué por qué pastor andом del lado andar del lado guiado amigo se cayó 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 necesitamos una llave ok necesitamos una llave ahora podemos abrir es como una llave amarilla vamos a ver el parco de claves esa no tiene color no tiene no tiene está intentando coger el verde uy pero que no me dejas a ir ahora se luchó ahí ahí lo vi lo vi pasa y ahora somos color verde verde se ve muy bien más seguro a ver lo más importante es buscar rochas ahí lo hemos ido si cuidado uy amigos todavía nos faltan muchas pero va a haber muchas más acá ya lo cogimos lo que había ahí entonces toca coger las otras cosas que faltan entonces ya entramos acá en el cerrucho en el cerrucho morado danos un verde porfis un verde porfis y porfis porfis pero No lo asuste, no le ponga un azul, verde, verde, ¿dónde está el verde? Vamos a aguantarnos y yo, vamos a aguantarnos acá. ¿Qué está esperando? No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha la música, o lo que sea, o lo que sea, o lo que sea, o sea, viene, 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 se fue por otro, corra. Cogí, pero que, ¿dónde están? ¿La ves, no es segura? A ver, déjenme ver dónde está la zona segura. A ver, déjenme ver dónde está la zona segura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá, no se escucha! ¡Papá! ¡Nosalo! ¡Denosalo! ¿Ahí viene? ¡Ahí viene! Ve como le hizo Como le hizo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si ya tiene el cenucho A ver acá que hay No hay nada No hay nada No hay nada No hay por aquí No ¿Qué hace bailando ella? Chuchuchuchu Verde de si lo compre Ese yo Tengo que encontrar un triángulo Ok Ok, ok, ya tengo nueve Hola Y vamos a ir donde las escaleras Digo Donde Donde encontramos donde El destornillador Se está Se está persiguiendo Vamos a cortar Ah no No hay esto Corra que corra Corra que corra Corrale Corrale Viene, viene Y su brazo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se murió Me equivoco el color ¡Horra! Ahí viene, 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 viene El vaporín Y saltando Me cae el color celeste Como le diga Cuando me decimos color Acá donde conseguimos El verde ¿Dónde está La puerta que abrimos con el El torno de El torno de New York Como se diga ¿Dónde está? A ver, vamos a ir por acá Por acá Por aquí Por aquí Por acá Escuche Nos vamos a irnos por este lado Rabito, corre No, acá no es Es donde está El otro lado donde Nos desbloqueamos donde El torno de New York El torno de New York Muy bien Ah, mira, vamos a seguir esta mica Tiene el torno de New York Pero tiene con la cara Ese cuerpo Ese al lado Ese Míralo A ver, vamos a perseguirla Porque ella tiene el torno de New York Y no sabe dónde Y tiene Ese no tiene color 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 No es Ahí Sí Ella es Vamos a ir por este lado Ahí, mírala 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 Tenemos 9 brochas Necesitamos encontrar 13 Nos faltan Nos faltan 4 Ok nos vamos por ahí Ahí no hay nada Ok nos vamos por aquí Corremos y corremos Cuidado porque puede aparecer el busto en cualquier momento Ahí está Que les digo amigos Corramos A ver corremos por aquí Nos devolvemos donde estamos Ahí viene Me cansé de correr Mi personaje se cansó Ok ahí viene Ahí está amigo Está bien feo Ok amigos Ahí se fue por las otras amigas Que se están moviendo mucho Uy yo estoy A ver Nos escondemos Y después Corramos Corramos Lo más que podamos Uy Esa brocha ya la encontramos Ok A ver Vamos por aquí Cuidado que nos deslejamos Ok Cuidadito Que podemos En cualquier momento Ah no Acá sona segura Ok nos vamos por el otro lado A ver amigos Nos vamos por esta parte Oh amigos Acá tenemos que poner ese color Mirenlo Azul clarito O verde azulito Como le digan Y ese Y ese lo tenemos que Encontrar Como Ese lo Ese lo Encontramos con el color Naranja Que era O verde Creo que era verde Ok No tenemos color Y esto va a ser Muy difícil Uy A ver Corramos Por aquí Y ese es el parco Ya lo hicimos Saltamos Tengo que saltar Para qué Ay no Ahí viene Ahí viene Viene Porque son Dallel Ellos tienen Lo mismo No sé por qué Ella se va para ahí Si no hay nada Yo las persigo Porque tal vez Son hackers Ok Vámonos A ver Vamos a persigue A las amigas A ver Si tienen una idea Les persigo Les persigo Les persigo Uy Acá nos ponemos En un lugar seguro Ay bien Ay bien Ay bien Es amiga Adiós amiga Por andar Corriendo Te arriesgaste Allí en otra Miradito Miradito Cuidado Ay Ay Tengo miedo No Es que No Corro Corro Amigos Tengo Mucho Miedo Si nos atrapa Yo me arriesgo Ay Ay Se viene Ay Se viene Yo me voy Yo me estaba No Estoy muerto No Otra vez Desde el principio Amigos Estuvo muy Muy Difícil Este juego En el próximo video Vamos a Conseguir Todas las brochas Chao Amigos Espero que Les haya gustado Este video No olviden Suscribirse Dale a este canal Y el dedito No olviden Nos vemos en el próximo video Bye Bye